¿Y qué va a pasar con el tiempo mañana? Bueno, pues va a acompañar, aunque hay un huracán, que saben ustedes que está captando la atención de todo el mundo, sobre todo aquí en Canarias, se llama Leslie, está en medio del Atlántico, dirigiéndose hacia el este-nordeste. Canarias podría estar dentro de esta trayectoria o dentro del radio de acción de su viento. Vamos a ver, Victoria Palma, cuáles son las previsiones que manejan los meteorólogos hasta ahora. La predicción que se maneja a día de hoy sobre Leslie es que podríamos entrar, al menos en el archipiélago, parte del archipiélago, dentro del área de acción de parte de su viento, de viento intenso. Ese viento lo podríamos tener principalmente el domingo y el lunes. La probabilidad de ocurrencia de viento fuerte, sobre todo en el entorno de la isla de La Palma, ha aumentado las últimas actualizaciones de la predicción de Leslie. Y sí que va a haber viento fuerte y mal estado del mar en alta mar, al norte y al oeste del archipiélago. La agencia estatal de meteorología ha emitido ya un aviso especial por ciclón tropical para las áreas marítimas al norte de las islas. Y también indica que es muy probable que el domingo, incluso el lunes, las rachas de viento en zonas costeras de la isla de La Palma y de otros puntos del archipiélago puedan llegar a alcanzar y superar los 70 kilómetros por hora. Y que vamos a tener oleaje superando los 4 metros de altura. Realmente, hasta el sábado no podemos garantizar qué puede hacer o tener una predicción más realista de lo que puede hacer Leslie en las islas. Al principio de la semana parecía que Leslie no iba a afectar al archipiélago. Ahora tenemos una probabilidad importante a tener en cuenta de posibles vientos fuertes, sobre todo en la isla de La Palma, pero no serían descartables también en El Hierro, en La Gomera, en Tenerife y quizás incluso en las islas orientales. Pero todo dependerá mucho de en qué posición esté Leslie el próximo sábado. Dependiendo de dónde esté situada, pues tendremos más o menos viento, nos veremos afectados más o menos por lluvia, porque sí que es cierto que la predicción apunta a lluvias para el domingo en muchas zonas de las islas. Y también vamos a tener mal estado del mar y temperaturas que probablemente a partir del domingo tiendan a bajar un poco, pero que durante el sábado van a subir y de forma notable, especialmente en las medianías y en las zonas de cumbre.